Gracias, amado Francis Carolina. Voy a mencionar algo así desde el filón, al inicio de mi comentario. Porque yo digo que no se puede ser tan tumba polvo, pero cuando usted va a decir algo tiene que sustentarlo en datos, y esos datos tienen que ser comprobables, tienen que ser comparables. Comprobables, comparables y fiables. ¿Verdad? Eso es lo que da la fiabilidad, usted puede comparar. Una, que me digan cuál es la revolución que ha hecho Luis Abinader. No me pueden citar, una sola revolución. Le voy a decir, revolución hizo Leonel Fernández aquí. Revolución hizo Leonel Fernández. Cito, Tribunal Constitucional. Y con esa derrumbo todo. Tribunal Constitucional. El ente que defiende la Constitución. Que defina lo que es la Constitución y lo que está en contra de la Constitución. Tribunal Superior Electoral. Leonel Fernández. Tribunal Superior Administrativo. Leonel Fernández. Eso es revolución. Y si usted estudia de manera amplia, por ejemplo, Metro, Leonel Fernández. Elevados en Santo Domingo, Leonel Fernández. UAS, Leonel Fernández. Túneles. Túneles, Leonel Fernández. Eso no se puede quitar. Eso fue una revolución. Cambió Leonel Fernández, cambió el país del atraso a lo que tiene que ver con el desarrollo. Totalmente. La gente llegaba de Nueva York a decir, ¿qué es esto? Los que tenían tiempo. Eso fue una revolución. Tanto administrativa, yo pudiera pasarme la mañana entera en eso aquí. Administrativa como a nivel de estructura vial y de construcción. Eso es revolución. Eso es revolución. Y en el caso, por ejemplo, de Danilo Medina, con las escuelas. La mayor cantidad de aulas de toda la historia de la República Dominicana se hicieron en ese gobierno. Pero además de eso, revolución. Sistema número 1-1. Que antes la gente había que llevarlo en motor y atrás de camioneta. Ahora hay una ambulancia. Cada dos o tres esquinas. Sistema de seguridad vial. Que tú se te poncha una goma y aparece de una vez un equipo militar ahí a protegerte. Eso es revolución. Tienen que demostrarlo con datos. Atención cándido. Está abierta la puerta para que responda a eso. Por otro lado, miren, yo mandé una fotografía. No sé si la tienen. Para hacer un breve análisis así. Un breve comentario más bien. De lo que son las informaciones. La Comisión de Observadores, atención amada, del concurso docente, reafirma su decisión de renunciar. El ministro, queriendo enfriarse, lo llamó, miren, vamos a hablar. No, nosotros renunciamos porque hay un desorden. Pero a nadie le importa eso. ¿Sabe por qué? Porque solamente le afecta a un grupito de estudiantes o de profesores. Hay un maco ahí, pero nadie lo quiere denunciar. Y no nos vamos a detener en eso porque eso tal vez temprano va a explotar. Seguimos con las otras, muchachos. Si tienen las imágenes, no sé si las compartiste, amable. Para que ustedes vean lo que es la cultura del dominicano. Y por qué nosotros no vamos a salir del atraso que tenemos cultural hasta que nos rompamos con ciertos elementos. A tres semanas de comenzar investigación se desconocen avances del caso del Ministerio de la Juventud. ¿Ustedes han escuchado algo, algún allanamiento? No. ¿Han allanado a Kimberly? No. ¿Han allanado a este muchacho que regaló los 100 millones? No. ¿Han allanado nada? Olvídense de eso. Seguimos. Ortizbos. Mira esto, amado. Esto es peligroso. Ortizbos solicita a la Procuraduría extender reciente auditoría de la Cámara de Cuentas a funcionarios vinculados. Tienen que tener cuidado con eso. Tienen que guardar por lo menos la forma. Ortizbos no debe visitar a la Procuradora porque es una influencia. No debe hacerlo. ¿Saben por qué? Porque entonces se vicia. Así como ya fue, debió ir a pedirle, mira, audítame esto y aquello y lo otro de mi gente también. Tienen que tener cuidado con eso. Señores, tienen que tener cuidado con eso para que no debaraten el sistema de justicia de la República Dominicana. Seguimos con lo otro. Miren lo que es un tumba por vistos al más alto nivel. Acaba plazo. Miren esto, acaba plazo para acusación imputado de pulpo. Fíjense ustedes que la semana pasada salieron todas las auditorías de la Cámara de Cuentas y hoy tienen que presentar acusación. Qué casualidad. Pero no me hagan caso a mí. Dejen que el tiempo pase. Seguimos con el último. El tumba por vistos más grande que yo he visto en toda la historia de la República Dominicana. No, no. Salvo el presidente de la Junta Central Electoral que dijo que Danilo era un ungido. Por ahí anda. Miren este. Si queremos combatir efectivamente la pandemia del COVID, el presidente de la Junta Central Electoral, el ex pasado. El estudio de la Universidad de Yale sostiene que dos dosis de Sinovac y una de Pfizer es una perfecta comunicación como dispuso el país por decisión del presidente. Oye, qué disparate, dice ese señor. Por decisión del presidente aquí se pusieron dos dosis de una. O sea, que no fue en base a un estudio científico. O sea, que fue por una decisión del presidente y no por un estudio científico. O sea, que estaban inventando con la gente. Pero por Dios, Franklin, no es tan tumba polvo. Por eso es que no avanzamos en este país. Esta fue la fiesta del Banreserva. Para los que decían de que Abinader, se lo dije. No, no hablen tontería a la gente en los medios. Ah, no, que Abinader viaja en vuelos comerciales. ¿Qué está ahorrando? Miren la fiesta del Banreserva. Trece artistas. Mili Quesada. El último fue Osuna. Y eso fue la de Botar. La fiesta del Banreserva. ¿Con los cuartos de quién? Con los cuartos del pueblo. El último fue Osuna. Déjame ver. Yo creo que lo tengo aquí. Y voy avanzando ya para ir concluyendo, muchachos. La fiesta del Banreserva. Vamos a ver quiénes fueron los artistas de la fiesta del Banreserva. ¿Y sabe lo que dijeron los perremeístas de una vez? Los lambones. Los tumbapolvos. Ah, esos son envidiosos porque no fueron. Porque no los invitaron. Así es que se manejan. Porque antes era malo, pero ahora es bueno. Les voy a decir quiénes fueron los artistas. Mili Quesada. Eddie Herrera. Sexapil. Omega. Los hermanos Rosario. Don Miguelo. Déjame ver quién más. El Torito. Handy Ventura. Maggi Juan. Fernando Villalona. Y el último, Osuna. Es necesario eso. En un país que está ahora mismo en una situación de crisis. Es necesario eso. Pero denle para allá que el presidente viaje en vuelos comerciales. Y esto fue, miren cómo de una vez la gente le hizo tendencia. Molesto. Molesto. Lo hizo tendencia de una vez. Molesto porque es un abuso. Tú le estás subiendo los combustibles a la gente. Le estás hablando incluso de una reforma fiscal. Le aumenta los precios en los supermercados. Y entonces viene y vota en los cuartos en una fiesta. De tres artistas aproximadamente. Entremos para acá. ¿Cuánto fue que se gastó en la fiesta? No sé. Pero imagínate tú cuánto cobró Osuna. Fernando Villalona. Mili Quesada. O sea, como ese fue el festival de música latina. Que hace una empresa por ahí. Pero en esa reserva. Qué bien. Qué bien. Denle para allá. 800 millones. Denle para allá que eso sale de la cotilla de los cuartos del pueblo. ¿Eh? 800 millones de pesos. Pero imagínate tú a Osuna. ¿Cuánto tú crees que cobró Osuna? Pero ¿y el montaje de eso? Ahí habían pantallas que eso había que ver eso. Esos no son músicos de 50 mil pesos. Oye. Debe. Un abuso. Tiene razón. Debe. No, este no. El año pasadocito. Debe Luis evaluar esa parte de sus. Bueno, de las instituciones. Aunque es una. Es una entidad autónoma. ¿Y de dónde le pagan? ¿Quién lo nombra? ¿Es del Estado? Debe la ventaja de que produce dinero. Sí. Él. Sí, pero fíjate una cosa. No se ha hecho así. Pero es del Estado. No se ha hecho así con la que verdaderamente gestiona los dineros. Bien. Que es impuesto a vender. No le han hecho ningún tipo de... Concluyo mi comentario en el día de hoy. Así como le he dicho a Luis Abinader. Hay que tener cuidado. Lo que yo creo que es la verdad. Así como le he dicho a Leonel que él ha debido ser menos egocéntrico y menos faraónico. Y no querer ser candidato a presidente la vida entera. Así le toca hoy a Danilo Medina. Si Danilo se respetara y respetara a ese partido al que él pertenece y que hoy preside. Hoy estaría poniendo su... De hecho, no debió ser el candidato. Yo lo dije aquí hace un tiempo. No debió ser el presidente del partido. Momentito. No debió ser Danilo Medina el presidente del PLD. Pero si él se respetara y respetara al partido, renunciara hoy. Hoy renunciara. Y se pusiera a esperar o tomar una licencia. Danilo. Sí, Danilo. Se lo está recomendando a un politólogo por ahí no sé quién. No, no. Es que eso es lo que manda. ¿Saben por qué? Supongan ustedes que no le lo harían demostrar a él ninguna cuestión penal. ¿Pero qué resulta? No hay forma, yo lo he dicho aquí, de que si encuentran a su hermano y a ese elenco, si lo encuentran culpables con pruebas de que él no tenga nada que ver con eso, evidentemente hay una culpabilidad si lo encuentran culpable. Y más después que dio esa declaración jurada de 25 milloncitos nada más. ¿Y qué resulta con esto? Cuando usted chequea, moralmente hablando, tú te encuentras con Alexis Medina, que era el que suplía los equipos de medicina. Pero Alexis Medina también suplía equipo eléctrico. Combustible. Pero Alexis Medina también suplía el combustible. Pero él era todo. Entonces, si supongan ustedes que eso está ilegal, porque resulta que también hay que auditar a Lionel, porque él tenía esa compañía, incluso muchas de ellas antes, incluso creo que de 2009 estaba operando. Y vendiéndole al gobierno. Entonces, también hay que auditar para allá atrás. Pero no solamente eso, sino también el cuñado de Danilo, el hermano de Candy, que también demostró, sí, pero también demostró que estaba operando mucho antes. 2007. 2007, por ahí. Entonces, hay que ver. Pero en ese momento Danilo era el ministro de la presidencia. Pero no, no, pero Leonel era el presidente. Siempre la responsabilidad va a caer sobre el presidente, que es el que tiene el poder. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Por una cuestión moral, ya luego se determinará lo penal, si hubo o no ilícito. Pero por una cuestión moral, Danilo debe renunciar. Repito, no debió, y lo dije aquí, no debió ser el presidente de ese partido, porque más que bien le hace mal. Pero hoy tiene la oportunidad Danilo de renunciar. Y si el PLD fuera un partido que se respetara, lo quitan también. No mire, usted ahora mismo no nos conviene, hay demasiada bulla a su alrededor, está suspendido. Una licencia o está suspendido. Señores, porque tenemos que comenzar a cambiar la sociedad. No, no se puede ser tan cara dura. Así como le dije al grupo de PLDistas Dinosaurio de San Francisco de Macorís, que tenían que dejar pasar a la juventud, como hizo el PRM, que dejó pasar a la juventud, así le digo a Danilo ahora, hermano, no sea tan cara dura, renuncie, porque usted más que bien le hace daño a ese partido. Incluso, debería usted estarse poniendo a disposición de la justicia. ¿Qué es lo que usted quiere? Vamos a resolver. Ay, ñeña. Porque, si nosotros realmente queremos cambiar esta sociedad, tenemos que darle a todo el mundo. Así como le dije a Leonel, ¿Usted quiere ser presidente de la vida entera? ¿Y qué tanta ansia de poder es esa? Usted fue presidente tres veces de este país. Lo que usted no hizo, ahí ya no lo va a poder hacer. Deje que otro pase. Y sus conocimientos, en dos es solo a un nuevo candidato, a un nuevo presidente. Ayude con eso, como hacen los presidentes de Estados Unidos, que se convierten en asesores. No, él quiere ser presidente, y si no es él, él, y por último, el hijo. Así no. Pero igual es Danilo, la familia entera, que está demostrado que estaban todito nombrados, y beneficiándose. Ya la parte penal tiene que demostrársela en un tribunal, porque yo soy abogado y no hablo caballaje. Pero, desde el punto de vista de lo que se va observando, el hermano Danilo era el que suplía el gobierno entero. ¡Claro! Porque, ¿verdad? Por aquí, ¿qué es médico? Por aquí, electricidad, combustible. Y usted dijo que no lo sabía. Y es verdad que lo suplía. Lo que se está hablando ahora de irregularidad, eso es otra cosa. Danilo tiene que renunciar. Tiene que renunciar, sino que lo renuncien. Porque si queremos una sociedad mejor, tenemos que llamar al pan pan, y al vino vino. Por eso, yo siempre he dicho aquí, tengo esa gracia, de no deberle nada a nadie, no tener compromiso con nadie, para poder decirle, en su cara, a cada quien, lo que yo entiendo. sin ningún tipo de coacción, y sin ningún tipo de manipulación. Porque, gracias a Dios, gracias a Dios, no me involucro, ni con botellas, ni con ningún nombramiento, en el gobierno, para que nadie me coaccione, nadie me dirija. Así que, atención, Danilo Medina, hoy es un buen día, para usted, tomar una licencia, o renunciar, de la presidencia del PLD, o que el PLD, en su defecto, lo, lo, suspenda, o lo quite de ahí. Bien. Bien.